¿Cuáles crees para ti que son las barreras fundamentales para la gestión de las personas? Yo creo que lo más difícil en la gestión de personas es que a veces pensamos que la gestión de personas es una ciencia y no lo es, es un arte. Eso significa que hay que tener la capacidad de ser flexible y sobre todo, lo más importante, conocerte a ti mismo. Al final, cuanto más te conoces, más conoces al otro. Por lo tanto, la gran dificultad de la gestión de personas o el gran reto es todo lo que tiene que ver con lo que es la inteligencia emocional. Es decir, conocerme, gestionarme a mí mismo, mis emociones, conocer las emociones del otro y tener la capacidad de influir de manera positiva. Y esto, como digo, no son reglas y es ir probando, es ir aprendiendo y tiene que ver con el arte. La gestión de personas es un arte, sin duda.